Muy buenas noches, bienvenidos, esto es En Corto, comenzamos. Iniciamos con esto. En las principales ciudades de Tamaulipas, seguirá la aplicación de la ley seca los fines de semana. En el nuevo decreto, también se indicó que pasaron más municipios a la fase 2 de reactivación económica. Perla Reséndez tiene la información. Pese al incremento en las últimas semanas del número de casos de COVID-19, en Tamaulipas, 31 municipios de la entidad se encuentran en fase 2 de reactivación económica, lo que permitirá reanudar clases presenciales el próximo 20 de septiembre. El Comité Estatal de Seguridad en Salud, que sesionó el pasado 14 de septiembre, determinó aumentar a 31 las ciudades que en Tamaulipas estarán en fase 2 durante los próximos 15 días. Esta medida dará la oportunidad a las escuelas que están aprobadas por la Secretaría de Salud y Educación para obtener su certificado de escuela segura, reanudar clases presenciales. En fase 1, se quedarán, hasta el 30 de septiembre, Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Jaumave, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Padilla, Reynosa, Sotolamarina, Tampico y el municipio de Victoria. Aunque se mantiene la restricción en la venta de alcohol para los sábados y domingos, en el acuerdo publicado en el periódico oficial del Estado, se realizaron algunas modificaciones a los horarios para la venta de estos productos al público. Se establece que en tiendas de autoservicio, depósitos, plazas comerciales y abarrotes, se autoriza la venta de alcohol de lunes a viernes hasta las 10 de la noche, en los municipios en fase 1, mientras que los ubicados en la fase 2 también podrán vender bebidas alcohólicas los sábados hasta las 3 de la tarde. Se mantiene la prohibición en la venta de alcohol en los establecimientos que se localicen a una distancia menor de 250 metros de las playas y a 100 metros para ríos y balnearios. Por los siguientes 15 días, se mantienen cerrados además los centros de espectáculos, tabernas, cabarets, centros nocturnos, discotecas, ferias, conciertos y shows, en tanto que villares, cantinas, cervecerías y bares mantendrán horario de servicio hasta las 8 de la noche de lunes a viernes en fase 1 y hasta las 10 de la noche en los municipios en fase 2. Reporto para en corto, Perla Reséndez. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en la capital de Tamaulipas, que por segundo año consecutivo se llevó a cabo sin público presente debido a la contingencia sanitaria del COVID-19. Así fue el Grito. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Josepa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Mariano Matamoros! ¡Viva! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! El gobernador de Tamaulipas también encabezó esta mañana la ceremonia de Guardia de Honor por el 211 aniversario del inicio de la Independencia de México. Ante el Monumento a los Héroes de la Independencia, que se ubica en la capital, el mandatario subrayó que a 211 años del grito, este movimiento debe inspirarnos a mantenernos unidos para alcanzar objetivos superiores, porque nos toca vivir tiempos muy delicados en materia de salud y seguridad. Esta mañana, en la capital del país, el presidente López Obrador encabezó el tradicional desfile militar para conmemorar el 211 aniversario de la Independencia de México. Por más de dos horas, estuvo bloqueada la carretera Tampico-Mante por un numeroso grupo de haitianos la noche del 15 de septiembre. Niñas, niños, bebés en brazos, mujeres embarazadas y hombres jóvenes bajaron del autobús para bloquear esta vía en un hecho inédito que se registró en la zona sur de Tamaulipas. El grupo de extranjeros bloqueó una de las vías carreteras más importantes de la zona, luego de que fueron interceptados por elementos de migración, que los querían llevar a una estación. Tras dos horas, la autoridad cedió y siguieron su camino. La delegación en Tamaulipas del Banco Nacional de Obras tendrá un acercamiento con las nuevas administraciones municipales que inician este próximo 1 de octubre, en busca de gestionar recursos, principalmente para sus servicios públicos. Con más de 2 millones de seguidores en TikTok y 1 millón 470 mil en YouTube, una familia tamaulipeca la está rompiendo en redes sociales a nivel internacional, debido a su talento y humor que comparten en las diferentes cuentas de Adaneo Oficial. Se trata de Alejandro y sus hijas Ángela y María Belén, quienes son originarios del municipio de Ocampo y se han vuelto virales con videos cortos en los que muestran con mucha buena vibra su forma de vivir y la cultura tamaulipeca. Muchas felicidades, a seguirlos. Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información, muchas gracias por su compañía, por compartir y por darle like a este video. Siga toda la información de Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pásenla bien.